Hola, soy Bonnie Raisin y soy candidata para el Consejo Municipal de Santa Bárbara. Ha llegado el momento que los hombres y las mujeres que presten sus servicios en el Consejo Municipal respondan a las voces del público a través de participación en los vecindarios. Sin representación del Consejo a través de distritos, las verdaderas necesidades de los barrios son dejadas de lado. Los grupos y comisiones para vigilar los vecindarios son buenas, pero yo haría una propuesta de reuniones mensuales estilo Tom Hall, vecindario por vecindario, con dos o más miembros del Consejo Municipal alternándose una vez por mes para reunirse con cada vecindario a través de la ciudad. Ofreciéndole al público la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente a los funcionarios electos. En 1996, los votantes de Santa Bárbara aprobaron una iniciativa que requeriría que la municipalidad llevara a cabo sus reuniones municipales a las 6 de la tarde. Es justo que el deseo de los votantes se lleve a cabo en este asunto. Todos los departamentos municipales, bajo el liderato del gerente municipal y bajo la dirección del Consejo Municipal, deben de ser transparentes con el público a través de sus informes en la reunión del Consejo. El público debe de tener conocimiento sobre las prioridades de cada departamento y cómo ellos pretenden ser eficientes con los costos protegidos de la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad. Como miembro del Consejo Municipal, yo voy a proveer un control sobre cómo los departamentos están gastando su dinero de los impuestos. Voy a controlar el presupuesto y el Fondo General al mismo tiempo que aseguro que la Reserva General sea mantenida a un nivel prudente a través de todo el año fiscal. Yo nací, me creí y fui educada de Santa Bárbara. He servido dentro de la comunidad como comerciante y como voluntario en muchas organizaciones y sé cómo mis valores y mis antecedentes tradicionales me permiten mantener a un alto nivel la importancia de un Consejo Municipal fiscalmente responsable al mismo tiempo que se preserva la belleza y la gracia intrínseca que tiene Santa Bárbara. Gracias.